Segunda vez que vengo. En pantalla vamos a conversar con Mari Bello. Ella es de Santa Fe y vino especialmente también para participar este 4 y 5 de enero 2013 en el Encuentro Internacional de Mensajeros que se desarrolló aquí en Punta de Vacas. ¿Qué tal Mari? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Podés contarnos un poquito qué tal tu experiencia? Cada vez mejor la experiencia. Acabo de descubrir que, descubrí todos estos días estando acá con tanta gente linda que uno se prepara todo el año para venir a encontrarse con mucha gente que tiene una conexión espiritual y que es un peregrinar la venida acá. Y que acá uno entra en un mundo donde las conexiones son diferentes. Es un mundo especial donde uno va acomodando su vida de acuerdo a lo que uno quiere. Y pasan cosas muy interesantes que uno termina de digerir cuando vuelve. ¿Qué cosas interesantes pasan? Conexiones con las personas muy fuertes, conocerse uno mismo cada vez más profundamente, conectarse con el medio. Todas esas cosas me estuvieron pasando acá. ¿Y en Santa Fe? ¿Cómo te va con la difusión del mensaje? Me va muy bien porque entendí que la difusión del mensaje es la profundización en mí del mensaje y la irradiación a otra gente. Y a través de eso estoy conectando mucha gente joven que tiene una manera muy directa de conectar sin muchas explicaciones. Y me está resultando muy interesante eso. Que tiene sus tiempos también eso. Porque yo no soy joven. ¿Podrías explicar un poquito más cómo es eso de... ¿Entendiste que pasaba por interiorizar el mensaje e irradiar? Sí, porque el mensaje de por sí comunica mucho, pero uno conecta a la gente a través de su propia experiencia. Y en la medida en que yo profundizo en mí, irradio algo que tiene que ver con el complemento del mensaje y de las ceremonias, lo que uno irradia. ¿Pero eso qué irradias? ¿Es algo planeado o es algo que te va transformando y sos otra persona? ¿Cómo se explica? Es que te va transformando. Que te va transformando y es espontáneo. Si, no es que uno perfecciona un modo de decir las cosas. No. Es como un camino elegido. Entonces yo me voy transformando y en base a eso irradio. Ajá. Porque a veces uno se pregunta, ¿qué quiere decir con eso de irradiar? Sí, igual, igual. ¿Qué es irradiar? Es algo muy sutil que le ocurre a las personas que tienen cambios profundos. Y los demás lo notan, pero no lo pueden explicar. Ni yo lo puedo explicar, ni alguien que lo siente lo puede explicar. ¿Vos cómo te explicarías lo que hizo el negro? Yo lo veía y algo me daba, pero no le podía explicar a eso. Hay mucha gente que tiene eso acá. Y por eso nos estamos juntando espontáneamente acá en enero para que nos pasen cosas. Y me decías que a partir de esas transformaciones te empezó a resultar, sin buscarlo tampoco supongo, un contacto con más gente joven que más directa y más espontánea. Buscándolo más especialmente ahora porque me doy cuenta de que es la gente que tiene más allanado el camino para expresar que nosotros que tenemos muchos más rollos, que venimos de otra época, que expresamos va intelectualmente, a veces no tan emocionalmente. Los jóvenes son emocionales, por sobre todo. Entonces conectan muy rápido con lo profundo, con las ceremonias, con la energía. Conectan muy rápido. Ajá. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Así que buenas experiencias en tu lugar, en tu ciudad que es Santa Fe. Y buenas experiencias aquí en Parque Punta de Vacas con este encuentro de mensajeros. Sí, sí, estoy totalmente feliz. Muchas gracias. De verdad. Conversábamos con Mari Bello de Santa Fe aquí. Ya ven ustedes, le pasan cosas a la gente que participa de estos encuentros con los mensajeros de Silo y sobre todo en los parques de estudio y reflexión. Bueno, seguimos. Estamos haciendo notas y testimonios en Parque Punta de Vacas, Mendoza, entre Argentina y Chile. Esta nota fue realizada el 6 de enero de 2013, día en que cientos de peregrinos se quedaron a celebrar otro aniversario de la Avenida del Mundo de Silo. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para presenza.com, nuevaregion.com y otros medios.